y Zulus que viene teniendo resultados interesantes en el nuque si no me equivoco el otro día levantó un 12-3 para mandarle un overtime contra contra Javan Liberty y realmente viene con resultados de mucho, de mucho overtime, de partidas muy largas, muy trabadas con Sharks, perdón, me parece que fue y está teniendo buenos resultados ahora le va a tocar empezar del lado Terror, Leviathan del lado CT de Guden que ya ha tirado el humo delante del ducto, Dillion es rampa junto a Hess y va a estar interesante verlo a Dillion este mapa porque quizás el inferno fue el primer mapa que prepararon sabiendo que se le venía esta serie, ahora es una historia distinta pero Tommy ya con la doble del ducto, Revert eliminaba a Faxola a través del humo, solamente quedan Noxie y Bugger para tratar de llevarse de ronda, Noxie recuperó a C4, la dejó nuevamente Tommy, esta vez tratando de aprovecharle, gana el espacio perfecto lo de Tommy, 1962 le gana a Wood, 1-0 rápido para Leviathan, solamente perdiendo la vida de Reversini. Sí, así es, una sola baja pierde la escuadra de Isurus, se pone 1-0, bueno, ahí va Lencho, no que dice algo, buenas tardes, buenas noches ya, va Lencho, saludo a todos nuestros colegas que están mirando esto y también un saludo a todos los administradores que hacen que todo sea de manera mucho más sencilla, así que 1-0, un Leviathan ahora que arranca con el pie derecho, un Isurus que sufre, una entrada rápida por la parte del ducto, así que señores y señores, Dillion que se habilita, un Dillion que va a jugar un poquito más de base, un Revert que se abre y un Revert que encuentra un poco disperso, se abría y lo agarran con la lata en la mano pero lograba escapar, habría Tommy para dar cobertura, encuentra primero con el segundo, podría, a ver, a ver si puede, a ver si puede, ahí se toqueó con la baranda, claro, se toqueó con la baranda, Tommy que se lleva esa doble kill, Wooden que descontaba, Dillion también se lleva una de las bajas, el forzado de Isurus, no, bueno, vamos a seguir ahora, encuentra a Wooden, la doble, por favor, y habría Gess, menos mal, y ni ti para Wooden, si se les escapaba esa ronda a Leviathan era una locura de Wooden, 2 a 0, sufrió Leviathan, eh, ay, por favor, las balas, está bien, las balas que puso Wooden, no, pero, pero se prendió un poco fuego Leviathan también, no le quiero sacar mérito a nuestro compañero Wooden, pero, vino Liquid o brilló Refresh, un poco de las dos, siempre hay un poco de las dos, a veces en mayor o menor medida, pero siempre hay las dos y el daño que hizo es muy, pero muy importante porque, mirá la economía de Leviathan, que tiene en MP9, es una M4, una FAMAS, y Dillion que no le va a dar para el AP, hoy veremos si prioriza ese scout, o si saca también una FAMAS, le da para Dillion, más que nada, Isurus, va a decidir forzar nuevamente, 2 Galil, 2 sacas, 47, y unos Dillion, te digo que está mejor parado Isurus, casi, para esta ronda no, casi, está mejor parado, obviamente, muy pocas utilidades, tal que las tiene que priorizar, le van a dar la M4 a Dillion, mirá, da, le van a dar, sacó a M4, sin casco, sin latas, 12 MP9 para jugar adentro, Hez y Rever, Wooden con el AK-47, que ya lo va a robinar al 100% a Rever, le gané ese choque, recibí un Hez, pero, en cuenta de vida, perdió nada más, Tommy que lo agarraba, dejó cayendo desde el cielo, 4 vs 4, Tommy en 3 de vida, Noxe, esperan 2 de lobby, Dillion haciendo 10, 1962, spammeando el ducto, sabe que alguien pudo haber bajado, pero, no le va a importar, no se va a mover, de topar a Kurko, no encuentra nadie, BK1, sorprendidísimo por Dillion, buen cambio, entre Dillion y Gabi, que se lleva la vida de Faxwell, caía Tommy que estaba en 3 de vida, solamente queda Google, 1 vs 3, rodeando por afuera, ya lo vio Gabi, le hizo la D, no sale a buscar, lo sigue buscando, lo encuentra, lo elimina, el forzado de Isurus, hasta ahí llegó, recupera otra vez con 47, 3 a 0 para Leviathan, otro comienzo fuerte de Leviathan. Arrancaba con el pie derecho Isurus, ahí con la primera baja, lograba descontar el que avanzaba de Leviathan por la parte de afuera, tenía el 5 vs 4, era Tommy que se llevaba la vida, el que saltaba arriba de taxi, el que saltaba de techo, se tiraba, se ponía toda una situación de 4 vs 4, y luego fue una sucesión de bajas aisladas, tratando de conectar por amarillo, caía Isurus, se encontraba en 1962, y por el otro lado, por la parte de rampa, se llevaban más bajas, y también complementaban este punto de la ronda número 4, de la ronda número 3, perdón, que lo deja un poquito más cómodo, ¿no? Y también a Isurus lo rompe, lo parte económicamente, que va a tener que sacar alguna contra pistola, capaz un chaleco, una media compra, vamos a ver de qué manera Isurus refleja su economía dentro de la ronda número 4, y como decíamos, ¿no? Deco con una DK, chaleco 1, se suma Noxe, y bueno, 3 jugadas con chaleco, y Deco es el único que saca, ahí está, ahora sí, todos con DK, así que, ronda número 4, ¿quién ganó el primer mapa? Consultan por ahí, lo ganó Leviatán por 16 a 13, que fue su pick, que fue inferno, y ahora estamos en la casa de Isurus, el mapa seleccionado por los tiburones, por el momento el global es de Leviatán, 1 a 0, recordemos la serie al mejor de 3, ¿sí? De igual manera lo tienen en el juda, así que Tommy, que se hace el one way, encuentra primero el segundo, excelente, donde Tommy y sentencia en los primeros 30 segundos a la escuadra de Isurus, pero ojo porque Wuggen del otro lado, en la otra punta del mapa, se lleva una balita a Hes, claro, adentro, avanzaba, pasaban, y Tommy no, sigue sumando, se lleva la triple, el 4, el cuarto kill, se lo lleva a 1962, y el 4K ahora es de Tommy, 4 a 0 para la escuadra de Leviatán, que está sólida, pero ahora Isurus va a poder comprar. Tommy Head con 10 bajas en las primeras 4 rondas, muy importante en este comienzo de mapa, la pistol, ahora está multi-kill, y un poco en el medio, ¿no? Isurus ahora va a tener way completo, no va a haber AP para ninguno de los dos equipos, así que estaría interesante. Isurus sabe que no hay AP, así que veremos si propone algún tipo de rodeo, no me sorprendería verlo para ellos, o Denavi para el área de afuera, Revert con la de top para el área de metal, la puerta ya estaba deseminada en la ronda, 5 vs 5 todavía, 1.40 por jugar, la monotón que lo fuerza a Buben a salir, Revert que lo seguía, como si no hubiesen un número de LFB que complicaba, Jai de 1962, Jai de Buben también, BK1, que tiene ganas de seguir abriendo, Revert que se tuvo que meter en el humo, Hex, ahí ya, ¿por dónde quería Hex? No lo sé, creo que tomando rampa, Dillion llegaba a tridiar a su compañero Revert, pero hasta ahí llegaba, Anoxe llevándose la ventaja, lo mejor de su rival, y ahora sí, 3 vs 1, Tommy necesita mucho más de lo que consiguió, 4-1 para Leviathan, Sumo a Isurus y reaccionando rápido, ¿no? Vamos afuera, la ayuda a Buben, rápida reacción de BK1, y Isurus dice presente en el mapa de Nunca. Una locura, ¿no? Una cantidad de cartuchos se tiraron, no se pegaban entre nadie, Revert primero tirándole el humo para metal, tenía doble vida el píder de Isurus, después también pasaba lo mismo con Tommy, que no moría, así que bueno, 4 puntos para Leviathan, uno para Isurus, el que recién acaba de sacar, una excelente ronda de parte de Isurus, que ingresa de manera agresiva, con poca paciencia, ¿no? Avanzando, dominando, humos de Navi, el que se ponía impaciente de la Dillion, que avanzaba y le ganaba el pick a Gooden, que estaba de manera muy sólida, firme, y ahora el que se ponía firme era Tommy, mientras que Deco descontaba, traeaba a su compañero, Anoxi que caía, situación de 4 vs 3, por el momento, esperando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace Isurus? Que está en desventaja numérica, un BK1 que se va a abrir a la par con Deco, nuevamente, la parte de rampa que sufre, pero el que también sufre era Deco, ¿no? Porque llegaba Tommy y lograba finalizar lo que había comenzado en 1962, 3 vs 2 ahora Isurus, que va a poder plantar la C4, que tiene mayor cantidad de vida, y que tiene el tiempo que ahora corre para el lado del tiburón, ¿no? 40 segundos que son del tiburón, hay que defuse solo en manos de Tommy Head, que es el que tiene 2 kills, así que por el momento se distribuyen, abren puertas dobles, se van a mandar por laboratorio, que es 1962, que saca la información, encuentra a BK1 el primero con el segundo, por el momento no se hace presente para hacer el trade, van a jugar en conjunto, Tommy Head el kit defuse que cae, Faxball que encuentra, el último es Dillion con una WP, va a ir a guardar o lo va a ir a buscar, habilitación de Faxball para que se abra BK1, BK1 que va a ir a buscar, pero el que va a ir a guardar va a ser Dillion, señores, señores, Isurus, con desventaja numérica, se lleva el punto de la ronda número 6, se pone todo el partido, 4-2, y ahora económicamente, Leviathan que es Dillion. El Faxball que lo salió a buscar, no lo encontraba, BK1 tampoco, Dillion guarda por lo menos el AP, y es muy importante, no hay nada para Leviathan en esta ronda, realmente no hay nada, tienen bonus de dos rondas perdidas nada más, van a tener ese de 2400 a su favor, y realmente va a estar difícil, si sacan algo, Tommy creo que podría sacar una Deagel, pero, ahí está, saca la Deagel justo, pensé que iba a priorizar las latas, pero no, a buscar con ese AWP de Dillion, que va directamente hacia el área de afuera, Noxe con la Molotón, voy a pasar uno, me parece, se espera la agresividad, pixel complicado para limpiar la Noxe, lo van a dejar solamente a Dillion afuera, le puede marcar presencia, y se van a estaquear, dos jugadores en rampa, dos dentro del side, Dillion cerca de cualquiera de los dos, Hess, con un SP, a ver quién pasa saltando para llevarse la mira, pasa Deagel saltando, clava BK1, a ver quién tira el FB ahora, va a ser BK1 mismo, ahí va la segunda, segundo intento, ahora sí, después del FB, se van a empezar a abrir, Tommy que esquiva la flash, cae Hess, Tommy se lleva uno seguro, el segundo también, para Reven era, Tommy, y un BK1 que empieza a retroceder, sabe que hay mucha gente por ahí, buen movimiento de BK1, saca la block, no puede, con 1962, solamente queda Dillion, con vida sin haberse llevado, una de aquí, del equipo de Lovia Tang, pero, llega por taxi, con el AWP, Faxual, que lo va a eliminar, no lleva por el costado, Dillion, a tridiarlo, por lo justo, se escondía Faxual, ahora, lo eliminaban, ahora sí, dos versus uno, el capitán, contra su excompañero, Tommy Head, doble para Tommy, nuevamente doble, para este pibe, que va a 14 bajas, en 7 rondas, para que Leviatán vuelva, al sendero de la victoria, que extienda su ventaja a 3, y que con una ronda, de una diga y una P, se lleve esta ronda, ronda número 8, Emma, 5-2, una ronda, clave para Leviatán, estaban full pistol, el único muy fuerte, que tenían, era el de Dillion, y bueno, un Dillion, que brilló lo último, se llevaba a la anteúltima baja, y luego Tommy, con esa K47, producto falso, lograba sendenciar, Isurus, un Isurus que probó, un Isurus que intentó por rampa, pero claro, había 3 players, estaba Dillion, estaba Tommy, estaban todos preparados, para acertar, y Revert también acompañaba, así que, gran ronda de Leviatán, un Isurus que sufrió, intentó, y no pudo, en la ronda número 7, así que nos metemos, en la 8, 5 vs 5, por el momento, un minuto 35, se va a cumplir, en este preciso instante, ya la espera, ¿no? un Leviatán distribuido, jugando con G, como de costumbre, jugando con un solo player, tirando a través del humo, acertando, por sobre BK1, Unisurus también, clavado, holdeando, y 1962, que sufría, en manos de Faxwall, se paraba por mágica, 1962, y perdía mucho, mucha vida, y ahora sí, es Revertive, que va a avanzar, va a jugar de manera agresiva, pero si hay agresión por un lado, también hay agresión por otro, donde G se iba a ver, con dos jugadores, y el tercero no podía, era con quien que descontaba, Faxwall, que también se hacía fuerte, Revertive, que se abría por amarilla, encontraba a Tommy también, una sucesión de bajas, que ponen, dos contra dos, con 50 segundos, un Nox, que le encuentra a Revert, el último que es, Dillion con AWP, y va a ir a buscarlo abajo, va a ir a buscarlo abajo, va a plantar BK1, Dillion, que sabe de Nox, Dillion que encuentra, y BK1 que está tocado, no sé si se lo calearon, pero está Dillion, uno versus uno, BK1 que por el momento, no se lleva el protagonismo, Dillion que se quiere abrir, va a tirar la molo, para descontar, uno de los lugares, y se abre BK1, excelente, y lo logra sentenciar, 5 a 3, Leviathan por el momento, sigue con la ventaja, pero Isurus, le acaba de robar, una de sus rondas, ronda caótica, ronda de otra vez, uno versus uno, muy poco para Leviathan, esta vez, y esto está golpeando Leviathan, tanto daño económico a Isurus, realmente le está haciendo mucho daño, porque, si esto sigue a este ritmo, puede también un 8-7, un 9-6, y Leviathan no quiere eso, obviamente, quiere aprovechar este lado CT, para sacarle, el mayor fruto posible, más sabiendo que, no, no lleva mucho tiempo con Dillion, como para tener preparado, o entenderse bien, en todo momento, que es lo que quiere, hacer Reaver, que si no me equivoco, es el que está caleando, Tommy, que recibe mucho daño, a través del humo, empieza a retroceder, se mete dentro de Taxi, sigue spameando, BK-1, que atrás del humo, vuelve a conseguir daño, sobre Reaver, por el momento, Isurus parece, que va a tirar, pared de humos afuera, no llega a ver, que humos se iban a tirar, parece que van a tirar, las viejas, los humos viejos, para el área de afuera, está pasando, un auto con un muso, que va muy fuerte, cerca de Gaza, y ahora si, 5 vs 5, muy pocas latas, para Leviathan, Dillion con una Molotov, Wooden, que ya está infiltrado, en el ducto, si puede sorprender, a alguien, bajando por ahí, Gaby, que va a ser eliminado, en cualquier momento, por BK-1, lleva la baja, 5 vs 4, si Wooden, que lo va a encontrar, a GES también, 5 vs 3, ronda muy prolija, por parte de Isuru, por el momento, y si Wooden, eliminaba, Nox se sorprendía, con la MAC, por el área de casa, cantaba Nadine Rempotti, que se tiene que ir a guardar, ya mismo, si no, no va a llegar, se va directamente, para CT, ojo, que está clavándole Faxual, desde rojo, y se va a juntar con Tommy, mejor, no se tiene que arriesgar tanto, a ver, si pueden guardar, estas dos armas, que van a ser vitales, Leviathan, complicado, y Isuru, que va a sumar su cuarta, se acerca mucho, complica, y por el momento, elimina también, a Tommy, 5 vs 1, ronda muy limpia, por parte del tiburón, que ahora lo salen a buscar, lo salen a buscar para CT, lo salen a buscar por rampa, muy pocos lugares donde esconderse, cae Deco, pero atribuía, instantáneamente por Noxe, 5 vs 4, Isurus a 1, nomás del empate, con una mitad, muy sólida por el momento. Si, si, la verdad que muy peleado, por el momento, llegamos a los dos dígitos de rondas, no, ronda número 10, nos metemos acá, y un Isurus, que ahora se acerca, no, que arrancaba con el pie izquierdo, que el partido, se ponía 5 a 2, donde ahora, hace poquito, hace nada, hace dos rondas, Isurus, se consagraba victorioso, no, de esos dos puntos, el punto número 9, el punto número 8, y nos transportaban, no, a esta ronda número 10, con un 5 a 4, partido muy peleado, cuando venía mencionando, Franco Sossi, y esperando ahora, a ver lo que sucede, que podría ser un posible empate, no, parcial, dentro de esta serie, el mejor de tres, no, recordemos, segundo mapa, que lo escoge Isurus, eco seco, de Leviathan, que hago un encuentro primero, con el segundo no podía, recordemos que el eco seco de Leviathan anterior, había sido realmente fuerte, para ir a buscar, y ojo que tiene la C4, pero Wooden, se reposiciona, Wooden, que va a encontrar al primero, sí, y con el segundo, por el momento no, saben que la C4 está ahí, el que se va acercando, es Hez, Deku que ya viene rodeando, van a querer ir a buscar a Wooden, uno va a saltar a sacar la info, pero por otro lado llegaba, Wooden que encuentra a uno, Wooden que tira, Dillion que encuentra, y Dillion que cae, en manos de Noxie, bueno, dos bajas para Leviathan en este eco seco, 5 a 5, igualdad, en el marcador. Y ahora Leviathan, no va a tener muchas utilidades, va a tener que, jugar una ronda, quizás agresiva, veremos, que decide hacer, tiene la P en manos de Dillion, pero sin chaleco, faltan molotovs, las únicas molotovs que tiene, son las de 1962 y Hez, que probablemente se vaya a una, muy rápido, por metal, y Unisurus, que puede aprovechar esto, puede jugar con el tiempo, si se hace del side de B, el posplanto va a ser imposible, para Leviathan, va a ser muy difícil de retakear, así que tiene que buscar esto, lo que es a Rebel, una agresividad temprana, que no termina consiguiendo, ese daño sobre Buden, pero hasta ahí llegaba, y Mou, puede pagar mucha utilidad gastada, por Isurus, ella no tiene más humos, y Dillion, encima encuentra la vida de Nox, seguiendo sin filtrar, en el área de fábrica, empieza a rotar, buena rotación por parte de Dillion, lo agarra, a BK1, queriéndose meter a rampa, ay, que, cae en manos de Deiko, Dillion había baqueado ya, de Black Wizard, 4 versus 3, muy pocas latas para ambos, de hecho, Leviathan tiene un humo más, en ese sentido, es que presiona a Lobby, rompe el ducto, empieza a bajar, Tomi ya está en el área de Vidrios, me parece que esta no la cuenta, empieza a retroceder, queda entre la monotoma y Vidrios, se lleva la vida de Deiko, de todas maneras, Gaby, que lo ayuda, lo suportea, y elimina por dos, a Guga de Niafaxual, se lleva la rampa para su equipo, y un Leviathan que complicó de entrada, presionando justo lo que tenía que hacer. Así es, así es, bueno, un Leviathan que vuelve a la victoria, luego de la romper a Izurus, un Izurus que sigue con este comportamiento agresivo, que va, busca, encuentra, pero bueno, la Leviathan que responde, se levanta, luego de tres rondas que se llevaba Izurus, y vamos a ver la ronda número 12, habíamos que, habla mucho de Instagram, sigan la temporada de juegos, sigan a Franco Sozzi en Instagram, en todas las redes sociales, a Emanuel Casale, que les habla, como EFPS99, y FN y en bajo Sozzi S en Twitter, o me equivoco, FN de Sozzi Sports, perfecto, ahí está, siganlo, siganlo, así que, si siguen a uno, siguen a todos, como están todas las redes ahí, como indica Pastor Zinio, un gran saludo para él, colaborando, con la información, que corresponde, pero, lo que nos compete a nosotros, es transmitirle, este gran enfrentamiento, donde Tommy, sale por secreta, y va a buscar a Dekon, le vio, uy, le voló la boina, lo descuenta, ventaja numérica, en los primeros 40 segundos, para Leviathan 5 vs 4, y esperando, por el momento, van cayendo las latas, van cayendo las latas, y Zulus, que se va a meter para afuera, el C4 que queda adentro, en manos de, Facu Guzmán, esperando a ver, la call de sus compañeros, en este caso, BK1, y Noxe, quien estará afuera, y quien lo acompaña adentro, es Guden, que es clavadito, van cayendo las molos, van a fakear, y van a ingresar, van a ingresar, por la parte de Taxi, Guzmán que se abre, Tyrion que descuenta, Guzmán que, logra tradear, menos 62 que caía, Tommy Head que llega por la parte de Ducto, se abre, fue él, entonces Tommy Head, 2 vs 2, que se transforma en 2 vs 1, Gess, contra Isurus, porque, tiene que pelear, contra Noxe, contra Guzmán, se abre, se complica, se quedaba sin balas, Noxe, y es una complicación, Garrafal, que va a recorrer, Galeria, está en el punto número 7, excelente, lo de Gess, y se lleva el AP, excelente, ronda número 13, jugadón de Gess, bueno, siempre, parte de luchar, parte de definir estas situaciones, es aprovechar el error del rival, lo aprovecha a la perfección, Gess, rompe rápido, lo que decíamos en el mapa anterior, no deja que se posicione como Isurus, castiga, y se lleva un 10 también en salto en alto, recupere el AP, no se tira del silo, y se pone esto 7-5, necesita, 2 más le diatan para decir, bueno, una mitad, interesante, con las 3 que quedan, sería una mitad sólida, y esta por lo menos parece, que empieza con el pie derecho, una para Rever, una para Dillion, Deco recupera la Diga, en 1968 llevó la vida de Dek a 1, y si Rever se iba a llevar una, si la cámara se quedaba con Deco así, era porque algo nos iba a regalar, Tommy se lleva una, se lleva la segunda, 8-5 para Leviathan, que necesita este boy, sí o sí. Y ahí me quedo con un comentario del chat, esta ronda ya la vi, tenemos visionarios, adentro del chat, un par de yabús que van cayendo, bueno, háblenle a Izurus o a Leviathan, si son así, visionarios, si dicen, esta ronda ya la vi, a ver, vamos a ver, para ustedes quien gana, Izurus o Leviathan, ahí hay fanáticos de todo, ¿no? Hay fanáticos de todo, me va a decir Izur, Leviathan, me da la pregunta que hago yo, así que bueno, nos metemos en la ronda número 14, y bueno, hay un timeout, en este caso, para la escuadra de Izurus, Izurus, Furius, bueno, ahí cayó uno que estaba perdido, pero bueno, la Lebianeta, la Izuruneta, bueno, tenemos una pausa, doble pausa, para Izurus, que agota, todos sus recursos de pausas tácticas, en este caso, vamos a ver, de qué manera, sale Izurus, ya al lado, lo gana Leviathan, esta no es la transmisión de Furius, disculpa, más que bienvenido, más que bienvenido, para bueno, analizar rivales, que hay muchos jugadores, que no son los finalistas, cuerpos técnicos, psicológicos, todo el cuerpo de un equipo, acá visualizando a los rivales, no analizando a los rivales, y todos ustedes disfrutando, de este gran enfrentamiento, de Leviathan, e Izurus, que nos pone, en la ronda, número 14, así que, señores y señores, hay corazositos en el chat, y vamos a ver, si nos ponemos, románticos, no ahora, si hay algún romántico acá, se encuentra una ronda, esplendida, así que, vamos a ver, de 5 versus 5, primeros 15 segundos, que transcurren de la ronda, baladeto de Noxe, excelente, doble Deto, BK1 y Noxe, jugando en conjunto, de manera colectiva, encuentran, una baja excepcional, que le da la ventaja numérica, en época temprana, y Guden amplifica, esa nueva ventaja, que tenía el tiburón, Reber, y Gess, que ya no la cuentan, pero, en 1962, cuenta BK1, se abre, descuenta el C4, otra buena actuación, de 1962, y ahora, es una situación de 3 versus 2, Dillion y Tommy, para llevarse, la 14, cae la Molo, desde simple, desde Breaking Bad, era Guden, que molestaba, que llega por las espaldas, el último que queda es Dillion, 1 versus 3, que lo hemos visto bastante, a Dillion, quedar como, last player, así que bueno, se va a ir a guardar, me parece, si no me fallan los cálculos, exactamente, señores, si tienes, 8 a 6, se ponen partido, primera mitad, de este segundo enfrentamiento, de la serie, al mejor de 3, realmente, muy parejo, no vamos a ir a la última ronda, mi queridísimo, Sossi, así que bueno, un Isurus, que puede poner la serie, 8 a 7, o un Leviathan, que se puede ir a un 9 a 6. Por favor, que pedazo de rondón, acaba de hacer Isurus, increíble, realmente muy sólida, la ronda que jugó Isurus, sabe que con esa primera, aquí con la Eto, con un poco más de ruido, con esas espécies, que tienen desde arriba, algún FB que habrá caído, desde casa también, inevitable, que la P rote para cielo, que quede el jugador de taxi, muy atento a lo que pueda pasar, porque una explosión, en ese momento, termina la vida, y aprovechan ese timing, ese tiempo, muy rápido, realmente, decidiendo, para ir rampa, saben que, o iba a estar rotando, o iba a estar mal parado, si no trabajaba con Molotov, si no trabajaba con Hugo, y no llegó a trabar, creo que la GES, el jugador de rampa, y excelente decisión de Isurus, que ahora se impita en el ducto, ya cae el AC4, encima le va a caer a los pies, a BK1, que ya había pasado también, 1962, busquea, quedó en el ducto, si, el AC4 quedó ahí, GES, que bajó, y BK1, ay no, pero eso, ni que tengas, yo entiendo que pueda tener 4 tercios, pero lo tengo que haber visto igual, Faxual, lo eliminó en 1962, Faxual, se lleva la vida de Dillon también, 4 versus 2, Tommy y Rever, solamente, para definir, el AC4 sigue en el ducto, BK1, que aprovechó, y aprovechó el timing, para ganar espacio, más que cualquier otra cosa, y ahora, ojo que Rever, con el poder sólido, se lleva a uno, no puede, con Gugel, Faxual, ya lo escuchó, ya lo eliminó, y Isulus, mete una excelente mitad, 8 para Leviathan, 7 para Isulus, a una de diferencia nada más, Emma, y esta segunda mitad, Isulus, puede cerrarlo, veremos cómo le va. Y su mapa, el lado más cómodo, por así decirlo, lado antiterrorista, Tommy Head, 20 bajas, el que la acompaña por debajo, es Dillon con 12, y Buden con 17, también haciendo lo suyo, sólido también, y bueno, después un poquito más parejos, los players de Isulus, que tiene, 11 Faxual, 11 BK1, Deco, con 4 bajas, y Noxe, con 7, del otro lado, Hess con 5 bajas, Reversil con 9, bueno, luego como lo que habíamos visto, 1962 con 10, y Dillon 12, y Tommy con 20, así que, bajas son bajas, puntos son puntos, y luego que sabemos, que en la ronda, número 16, tenemos Las Pistols, donde Isulus, va a jugar del lado, en terrorista, en su mapa, y vamos a ver, de qué manera, Dillon, se espera esta agresión, ¿no? Dillon que clava, Dillon que encuentra, Dillon que se lleva la doble, Dillon, quiere la triple, pero sale corriendo, Buden, porque sabe que Dillon, está como loco, y aparecía, 1962, se llevó a la vida de Noxe, corriendo, y van a plantar, la C4, situación de 4 versus 12, el 2 party, el partido de enfrentamiento, al match, como le quieren llamar, Dillon que encuentra, la vida de Tommy, que Dillon se perdía, pero bueno, le daba una segunda chance, en la vida, así que Dillon y Reversive, se llevan la vida de Dillon, y de Buden, 9 a 7, la pistol, es de Leviathan, va 4 de 4 en pistols, puede ser Leviathan, 4 de 4, muy sólido, creo que si, creo que la de Terror, de Inferno la ganaron, no estoy seguro, la de CT, Tommy, Tommy, que se vuelve a Lace, si, 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 las 4, las 4 pistols, para Leviathan, hasta el momento, sacando mucha ventaja, porque el primer mapa, el primer mapa, se cerró 16-13, con 2 pistols ganadas, ahora van 9-7 arriba, con 2 pistols ganadas, y un 1962, que sale a buscar, ya sabe que Faxual, está en fábrica, atrapado, Google, gastaba su monotón, va a tener que gastar su humo, ahora, Leviathan, se va a apurar, la FB, que lo molestaba, Tommy, que se adelantaba al humo, que empieza a pasar, Google, que ya tenía que bajar, Deko, que no sabía que hacer, ah, bueno, Dima baja, por parte de Faxual, el que tiró al humo, y encontró, Rever, que también encontraba, pero no de manera letal, sobre su ex compañero, Noxe, BK-1, ya achicó, el área amarillo, y en cualquier momento, tenía ganas de empezar a achicarlo, y justo lo hace, y justo pasaba, Dillon con el AC4, y justo Wooden, mira a la izquierda, y Redor le pasaba, por la derecha, un buen movimiento de Wooden, ganando tiempo, evitando el choque, con cualquiera de los dos, Noxe que llega, a cubrirlo, se lleva la vida de Rever, GES, arriba del side, se lleva una también, junto a Dillon, y Wooden sigue vivo, tiene que encontrar esa baja, ya mismo, Noxe, que a través del humo, la Colotov lo forzaba a salir a Wooden, y otra vez, este dúo, que vuelve a resolver, una situación de desventaja, 2 vs 5, ahora, en un 2 vs 1 a su favor, los dos dañados, los dos tocados, los dos a un tiro, de ese scout, que se vuelve un AWP, básicamente, Faxual, que no encontraba, daño letal, con esa de Eto, está clavado, Dillon, haciendo tiempo, sabe que lo tiene que salir a buscar, Faxual, si quiere ganarla, y sabe que tiene un scout, no le quiere dar la ventaja, a ver con el FB, perfecto, GES, desde atrás del side, lo mismo, sabe que en el momento, que adelante Faxual, y lo mate, Dillon lo puede tirar, o viceversa, y hasta ahí va a llegar, el intento de Faxual, hasta ahí va a llegar la ronda, Paris Uru, Leviathan se va a poner, con su décima ronda, se queda clavando, GES sabe que está muerto, o le va a dar el tiempo a escapar, sabe que me parece que no, le dice Dillon, con lo justo, queda en 4 de vida, 9-7, va a ser la décima, para Leviathan, que saca 3 de ventaja, pero, Isurus tiene que hacer un eco ahora, y se vienen los buoys, a partir de la próxima, así es, se vienen los buoys, a partir de la próxima, y bueno, me sumo a, a lo que decías, las rondas pistols, no, me remonto, a la ronda pistols, esa que ganó, full eco, con solamente la P de Dillon, sería como una quinta pistols, ¿valería? Bueno, hombre, pocas palabras, mi compañero, así que bueno, nos metemos en esta ronda, número 18, señores y señores, encuentra, reversing, por la parte de amarillo, y quería llevarse, una baja más, así que, de a poquito, Tommy, que se lleva la vida, de facto, el excelente, por el momento, 4 vs 4, uy, esto de acá, y Noxe, que se abre, Noxe, que saca el scout, ojo que Wooden, está escondido, y Noxe se encuentra, y Wooden, mucha información, y claro, Dillon, que no sabía, dónde estaba Wooden, Baladetto, caía mal, 2 vs 4, un Tommy, que, va a encontrar, la vida de Wooden, otra vez, en desventaja, exactamente, esperando, ahora no, el contacto de Noxe, donde Hez, se hace fuerte, 2 vs 2, BK1, que se iba a abrir, BK1, que va a encontrar, y, Zuru Gaming, que se hizo fuertísimo, con la pistola, el 10 a 8, el partido, nos vamos a la 19, esta lleva ronda 19, Debiatan, esta vez no puede, concretar las 3 consecutivas, y Zuru, golpea rápido, ST, GAP en manos de Factual, un M4, en manos de Noxe, otra en manos de Wooden, AK47, y Galil, para BK1 y Deco, del otro lado, puras blocks, que raro, que no hayan forzado, con la economía de Rever, como está, con la de Hez y Dillon, tan complicada, pero, va el Echo, a tratar de tener, el mejor Bui, para la ronda 21, hacer Echo, de reforzar la próxima, no, es lo mismo, Tommy, que ya cae a través del humo, Wooden, que viene teniendo, un muy buen, Nuke, Paxual, ya viene a soportearlo, todo el equipo de Levia, está juntándose para Metal, bajarán el ducto, para tratar de plantar ese C4, no, y van para el side, con la C4 caía, Deco eliminó uno más, 1962, te ideaba, Hez con la diga, se lleva la diga, se lleva de facto a Gaby, también, que pasó, además, me vuelvo loco, la diga pegando una locura, dos para cada uno de los jugadores, con vida, Wooden, espera que se pregunte ese C4, lo esperan por atrás, lo esperan por Potti, Hez caía, 1962, contra Wooden, la Molotov, y va a forzar a salir a Gaby, y si, lo va a encontrar en el medio de la nada, 10 a 9, Wooden salvando una situación complicada, te digo, casi se complica, Hez y Gaby, por lo menos, haciendo mucho daño económico, va a ver AP nuevamente, pero, alguno va a sufrir, no, Hez metió dos, que ota, no, 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 le voló los Tedien, así que bueno, ahí al cuerpo de Isurus, tratamiento de Pernicorona, para uno de los players, así que bueno, vamos a ver ahora, qué es lo que sucede, Isurus, en manos de Wooden, que se lleva ese triple kill, encuentra, una ronda que lo deja, a un solo escalón, del empate parcial, en este segundo enfrentamiento, recordemos, el primer mapa de Inferno, seleccionado por Leviathan, se lo llevó Leviathan, por 16 a 13, ese ahora, en la casa de Isurus, el mapa que seleccionó, el tiburón, estamos, en un 10 a 9, y esperando, a ver qué es lo que sucede, un Leviathan, que avanza por la parte de afuera, un Leviathan, que va a ir a buscar, un Noxie, que está cerca, un Alana que lo rosa, y un Tommy, que lo descuenta, por el momento, en esta ronda, en un 1 a 20, arranca con el pie derecho, Leviathan, en estos primeros 30, y 5, pocos segundos, de un gran enfrentamiento, en el segundo partido, un Tommy que va a ir a buscar, un fastball que se canta, el que viene a dar toda altura, es Guden, y que se abría de pot, y era BK1, Deko que también descontaba, y Deko que se llevaba la segunda, también, y ahora ponía, a Leviathan nuevamente, en desventaja numérica, fastball que amplifica, un Reversive que cae, y G que queda completamente solo, un BK1, que roba el primer impacto, pero lograba sentenciar, en el segundo spray, 10 a 10, 20 rondas se han jugado, nos metemos en la 21, en la 21, a ver si Zulus toma la aposta, y se lleva, el 11 a 10, y Denior, buenas rondas, por el momento de Zulus, un sólido lado CT, después de ganar ese forzado, con las pistols, y acá de vuelta, no sé, quizás que le caía un poco tarde, ese FB, por eso, no terminaba cayendo Tommy Head, era justo cuando, apenas tiraba ese humo, que todavía estaba switcheando, ahí puede haber sido castigado Tommy, pero, que lleva la baja doble, de vuelta para Tommy, que no podía más, ahora doble para Faxual, caen las pistols de Leviathan, cae, Dillion, cae en 1962, la de esto que hace un poco de daño sobre Tommy, nada que complique de más, Hess, que con la Deagle, está pegando de lo lindo, veremos si puede repetir, Tommy, que ya lo arruinaba a Google, Faxual, buen movimiento, buen repick, Hess caía, Rever, era esta vez el que le tocaba, ser protagonista con la Deagle, Pk1 esperándolo, lo escucha cerca, lo va a encontrar, lo elimina, se va a quedar con el AK, si le tira el AK a su compañero, que no llevó a buscar la Noxe, levantaba ese WDP, 11-10 para Isurus, que retoma la delantera, finalmente, ronda 22, así es, se pone 11-10, avanza un poquitito más, a un punto, se aleja de Leviathan, un Leviathan, que hace cuatro rondas, que no encuentra la victoria, encontró la ronda pistol, encontró la ronda del Bui, y luego Isurus en el Fuleco, ¿te acordás? Se encontraba una ronda realmente fascinante, así que, ahora, 5 vs 5, vuelven a hacerse protagonistas las AK-47, del lado de Leviathan, donde ya el MV62 se filtra, tenemos tres jugadores por taxi, que van a ingresar, y ahora va a venir habilitaciones, ¿no? De BK1, encuentra primero el segundo, Tomy Helt, que después también el MV62 también, se acopla el juego de sus compañeros, Reva decir que suma, BK1 que suma de manera excepcional, encuentra primero el segundo, 4K, que ni el A, pero no podía Guden, nuevamente vuelve a salvarla, papas, el último kill importante fue de él, y Isuru Gaming, se pone a dos escaloncitos, 12-10. Ya Guden con dos rondas muy importantes, está obviamente un poco más fácil, BK1, dueño y señor de la ronda, pero la definición, y las flores, se las termina llevando él, excelente, el BK1 desde arriba de casa, Guden, que salva, con lo justo, no le dio ni tiempo a reaccionar, a 1962 creo que era, y un Levyatang que se queda con las ganas, y obviamente el 1 vs 2 de antes, también, contra dos pistols, pero, en un momento importante, son estas dos rondas que tiene de ventaja Isurus, y es la economía que tiene Isurus, básicamente, que si bien es muy poca, podría ser peor, Nox, ya limpia el primero, el segundo y el tercero, con el spread de 047, BK1, complementaba, cuatro para Nox, a 1962 directamente lo borraba, de la ronda, 13-10, Isurus de a poco, estirando la ventaja, seis consecutivas para ellas, y un Levyatang que tiene que empezar a sumar, a partir de esta ronda, si quiere algo, porque golpea, y la economía de Isurus, no da para mucho, si, 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 si va acercando un poquito, a lo que venías mencionando, en la predicción, así que no la vas a volver a mencionar, el que la quiera escuchar, voy a avanzar hacia el comienzo, en la previa, y vas a ver, que es lo que ha dicho, nuestro gran compañero, así que, por el momento, ventaja de Isurus, que en esta ronda de 94, a nivel de player con vida, sufre Isurus, porque el que encontraba, la primera baja, era, es, 1962, me reí, de un chiste de chat, dice, ¿por qué se llama BK1, no BK2, o BK3? pero bueno, porque dispara con el mouse 1, y no con el 2, ni con el 3, pero bueno, vamos a ir a, la ronda número 24, por favor, al importante, donde Tommy clava, para Wizard, un BK1, 2 o 3, está clavando, se abre, y cae BK1, con la barita de Tommy Head, así que señores, ay, se cantó el mouse, se va, Isurus, claro, Isurus que, ahora tiene un jugador que está cantado, un Deco que está avanzando por amarillo, el timing de Deco, a ver si puede encontrar, un Kuden que llega por las espaldas, Deco que encuentra a Kuden también, con la primera, con la segunda, con la tercera, no puede, queda completamente solo Reversive, y 1962, un Isurus que dominó, manejó el timing de manera perfecta, le pegó a Deco, sí, por sobre 1962, cae una habilitación desde Ducto, cae Molotón para Ducto falso, encuentran 1962, pero no sentencia, ese 4 que van a plantar, Spike, se abre Deco, y ahora solamente queda 1 vs 2, 1962, que va a caer en manos de Nox, 14 a 10 es el partido, Isurus ahora está a dos pasos, de llevarse su mapa, que bien Deco, mucha presión rápido, para rodear, para llegar por las espaldas, sabía que había mucha presencia en rampa, que había mucha presencia, por Wizard, que había un jugador en B, se esperaban quizás, un jugador adentro, en la afuera, llegando Taxi, y el jugador de abajo, y bueno, Isurus castiga, muy bien por parte de Deco, y costó la información, como que llegaron recién de rampa, imposible que haya alguien atrás, y bueno, había, para ir de humos, llega hacia el área de afuera, Nox, es bueno la de esto, que se envuelta, sobre Deco, y 1962, como para metal, por parte de Vega 1, se tiró al Zayteko, todo, Leviathan corriendo por Secret, queda solamente Rever, cubriendo el área de metal, Voltov, para sacar de posición a Faxual, con el AWP, la fuerzan a ir, para el área de vidrios, Deco empieza a abrir el ducto, no encuentran a nadie, va al FB para seguir, sacando a Faxual de posición, por supuesto, lo tiran para atrás, con todo lo que pueden, que consigue, de todas maneras, Fácula baja, que es para trillar, no, ahí hubo para tapar rampa, Nox ya llegaba por las espaldas, Nox que encima, lo sale a correr a Rever, y lo puede eliminar, si, el 3 vs 2, ahora la ventaja, es para el equipo de Leviathan, 3 vs 1, Deco, lo vio, y Deco se lleva a la Goli, puede ser con la triple, puede ser 7 de vida, para Rever, lo miró de frente, y se sentía imposible, que este hombre esté acá, realmente imposible, y estaba muy rápido, Isurus, lo vimos a Deco, en la ronda anterior, atrás, está Nox, de vuelta a Deco, muy rápido, Isurus, para colapsar, Leviathan, que no puede pisar el freno, y pensar que ya tiene gente atrás, así es, así que, que ir rondón, un Deco que encontraba esa doble, y ahora Isurus, que sufre, a nivel económico, bueno, para un lado, un poquito sí, para otro no, un Nox y un Deco, y un Fagwall, que no tienen la economía, en óptimas condiciones, un Goodie y un Meca 1, que sí, están un poquito más armados, pero van a tener que jugar, de manera conjunta, ¿no? con sus otros compañeros, con sus compañeros, mejor dicho, 5 vs 5, un Leviathan, que vuelve, a meter un cambio de ritmo, por la misma zona, jugando de la misma manera, 1962, y ahora sí, ¿no? Haciendo la presión, por Secret, y haciendo la presión, por Rampa, haciendo esa tenaza, pero ojo, porque Nox, ese filtra, y Nox, se lo dejó extendido, contra el tanque, y la ventaja numérica, es para Isurus, y ahora, la ventaja de Isurus, que, hace sentir, ¿no? el peligro, y Wooden, que suma, y Hess, que está muy tocado, y con las en 4, tiene que correr, vamos para el CDA, muchachos, ya están Lillian, y Tommy, y ahora, Faxwell, que encuentra una baja más, doble kill para Faxwell, Hess, triple kill para Faxwell, 15 a 11, bueno, las rondas pistola, en este partido, fueron una locura. Realmente sí, y otra vez Isurus lo mismo, ya los tiene en las espaldas, Leviathan no puede pensar, no se puede acomodar, necesitaba clavar mira, y calmarse un poco, no revisan a Faxwell, en un lugar, muy poco ortodoxo, clavado con esa USP, pero, no lo revisan, castiga, ya tenía gente atrás, ya tenía un jugador abajo, Isurus, entendiendo, completamente, todas las rotaciones, que tiene que hacer todo el tiempo, para estar rápido en las espaldas, no darle tiempo a pensar, a Bastilleviathan, que ahora, hace ruido adentro, FBs por parte de Gaby, y empiezan a correr para la rampa, donde solamente estaba Wooden, prioriza la vida, baja, Gaby, le bajaba a Wooden, que, le está cazando patos, 1, 2, 3 para él, mientras caían, Faxwell eliminaba a River, 1962, 1 vs 5, ahora versus 4, versus 3, le va a caer por las espaldas, un jugador más, y ojo con esto, la puede sacar, difícil, le caen dos jugadores, va a eliminar a uno, nueve balas para él, Noxia haciéndole ruido, y por supuesto, le cae, Dico por las espaldas, filosofía, ejecutada a la perfección, te hago ruido yo, jugás vos, y eso, a mantenerlo hasta la muerte, nada que hacer para Gaby, en el 1 vs 5, y Zuru no se equivocó, tanto como Liquid, y capitaliza, para llevarse el mapa, con un lado CT, perfecto, perdió una sola ronda, si señor, no, o sea, perdió las dos de la pistol, y después metió, ocho seguidas, y terminó, siete seguidas, y coronó con estas últimas dos, así que, un lado CT, impecable para eso,